Hola chicos y bienvenidos un día más al canal Voy a ser yo lavando en pijama Que es como mejor se está y más cómodo Y nada, este vídeo creo que es el primero Mira, es que estoy hasta sentada, relajada Es el primero de hace muchísimo tiempo Que no tengo, no un guión porque yo no me hago guiones Pero sí que siempre tengo pues en el móvil Tengo una lista en notas de todo lo que quiero hablar Todo lo que quiero tratar O simplemente pues planos que quiero Si es un vídeo pues con más edición O a lo mejor que va en voz en off y tal Y creo que bueno, que a vosotros os hacía falta Igual a mí también me hacía falta simplemente grabar un vídeo En el que me siente y os hable Sobre mí, sobre las cosas que estoy usando Nuevos tatuajes, sobre el pelo Quiero contaros un poco todo Lo de la casa y tal Sin eso, sin un vídeo que esté pues más currado Que yo hace ya cosa de un año o así Tomé la decisión que yo quería un canal No tan enfocado en mí Ni en mi vida, ni en mi persona Sin mostrar otra parte que es moda, lifestyle Y bueno, pues quería crear un contenido real Que no envolviera a mí O sea, en la que yo no fuera la protagonista Que simplemente fuera como una emisaria De ese contenido Sin dejar de lado, obviamente Que yo soy quien muestra este contenido Y que está visto en mí Está reflejado en mí Y no deja de ser mío Porque cuando hago una rutina Es mi rutina real Cuando hago looks, son looks que realmente me gustan Y que son looks míos que me pongo Pero a lo mejor Al hacerlo con tanta edición O más trabajados O con una voz en off Lo veis más lejano Porque no me siento hablar con vosotros Y creo que un buen equilibrio En alguna forma es Bueno, pues mezclar este tipo de vídeos Vídeos más trabajados Y vídeos pues con más edición Más pensados O más guionizados Con vídeos más de sentarnos Y hablar Pero bueno, quiero que sepáis Que eso que de verdad Que no es un contenido frío Que sigo siendo yo Que simplemente pues me centraba más En un concepto de creación De contenido real Más que eso Centrado en mí Y que a lo mejor pues eso Que mi nueva imagen Me deja de ser un pelo blanco Que son pues colores En tonos más fríos Y aparte no Es un aspecto muy nórdico Que ya sabéis que a mí me flipa Siempre me ha gustado Así que es verdad Que los nórdicos son como muy Que te echan para atrás Porque los ves como más fríos Más distantes Más, no sé Yo os entiendo O sea, entiendo lo que queréis decir Por eso me siento aquí Hablar hoy Y he dejado de lado El vídeo que quería hacer Que lo haré la semana que viene Para hacer este vídeo Oye, de verdad No sé si estoy en el acabado Me voy a sacar Mejor En este vídeo Os quiero resolver Preguntas sobre lo de la casa El pelo Cosas que me habéis dicho Mucho por redes sociales Y que os he ido contestando Pero bueno Estoy consciente de que Aunque vaya contestando No llega todo el mundo Así que os lo voy a contar aquí Primero de todo, ¿vale? El pelo Ahora lo tengo súper blanco De hecho el otro día Fui otra vez a New Look A la peluquería A hacerme otro arrastre De color Para que fuera quedando Más blanco Porque en el primero No fue suficiente Ya sabéis que Los dos primeros lavados Me los hice con un shampoo Normal de hidratación Y se me quedó Mucho más amarillento De hecho Vosotros me lo hicíais Y yo Yo no me daba cuenta Porque realmente O sea Sí que lo veía Pero no Y de repente me miré Y dije Ay Dios mío Que es verdad Ese mismo día Estaba en Madrid Y me fui a una peluquería Y me fui a comprar Un shampoo azul Me dijo Pone que es un shampoo Para hombres Pero no te preocupes Porque sirve perfectamente igual Este es de Redken Bueno eso pone For Men Y es Silver Charge Es un shampoo Pura Ya no me queda Pero bueno A ver si lo podéis ver Es un shampoo Lila Lila Y me dijeron Lávate el pelo Déjatelo en el pelo Durante unos 10 minutos Para que te actúe mejor Y se te va a matificar Al instante Dije vale perfecto Fui al hotel Me fui a lavar el pelo Me lo dejé 10 minutos Me lo dejé Bueno un cuarto de hora 20 minutos Me lo aclaré Me miré al espejo Y es que no No O sea No me ha hecho prácticamente nada Volví a dejarlo Durante media hora O sea me lo volví a aplicar Lo volví a dejar Durante media hora Y dije vale ya perfecto Salí de la ducha Y Me sequé el pelo Y pensé Es que no O sea tenía toda la parte De las puntas Súper matificadas Ya lo tenía de un color Prácticamente blanco O sea Un gris blanco Me gustaba muchísimo el color Pero toda la parte de aquí Que es lo que cuesta más coger Lo seguía teniendo Pues tono amarillo Y dije Que no puede ser Que me niego Entonces lo que hice fue Una bestialidad Pero funcionó Cogí el shampoo En pelo seco ya Porque ya me lo había secado Me lo puse En toda esta parte A modo de mascarilla En mucha cantidad Y haciendo un masaje Y aplicándome calor Con las manos Para que Me penetrara bien Entonces Quería poner film transparente Pero como estaba en un hotel Y no tenía Y no quería ir mal A servicios de habitaciones Para pedir film transparente Cogí una bolsa de plástico Que tenía en la maleta La rompí Y me la puse A modo de gorro Me la apreté bien Y apliqué calor Con el secador Y así estuve durante Media hora Tres cuartos Media hora Tres cuartos Con eso en la cabeza Bueno Total Fui a la ducha Me lo quité Y Bueno Perfecto Todo lo amarillo Se había ido Y ya tenía Pues ese color Grisáceo blanco Que me encantaba A partir de ahora Me lo voy a lavar Siempre con este shampoo Porque no creo que me lo va a pasar Y lo que me ha pasado Que a veces me decíais Marta tienes el pelo rosa ¿Te has hecho? No Es que Al ponerme El shampoo En forma de mascarilla Sobre todo en esta parte Que se queda como mucho más Cuando me lo dejaba demasiado rato Como media hora o así A veces me cogía ese color azul Que del azul Cuando ya lo me aclaraba y tal Pasaba a un color más lila Y acababa siendo un rosa Que es la foto que visteis Que os dejaré por aquí De Woman's Secret Que tenía como unos reflejos rosáceos No me molestaba para nada De hecho O sea Creo que le daba ese aspecto Un poco más dulce Que ya sea Que me gustaba mucho Pero que sepáis Que es esto Que simplemente es del shampoo Que cuando me lo dejo mucho Me pasa esto Casi ni se aprecia De hecho No sé si lo apreciaréis Pero sobre todo por la punta Que me ha cogido más Que es ese aspecto azulado Pero que a mí me gusta mucho Es que no me salga para nada O sea Prefiero mucho más Que tire a estos colores Que no a que se vea Un poco amarillo Aquí veis por ejemplo Que aún está un pelín Un pelín Un pelín Pero a la próxima Ya lavada que me haga Ya me quedará Yo creo que totalmente como esto Pero bueno El resultado me encanta No sé lo que me va a durar De momento Lo tengo súper bien La primera semana Lo tenía muy castigado Porque es un arrastre Muy heavy de color Pero es que ahora lo tengo Súper suave Y yo que me toco Todo el día El pelo lo noto muchísimo Y el único cuidado Que hago es Ponerme el shampoo azul Y de mascarilla La que os enseñé Una mascarilla de hidratación Y lo que Lo que hago es Me lo pongo Desde la raíz O sea nada De medios a puntas Como tengo el pelo más seco ahora Me lo pongo De raíz A las puntas Y lo dejo actuar 10 minutos Luego me lo aclaro Y perfecto Si me acuerdo Me pongo un poco de aceite Aceite de coco Aceite de argan O el que tenga por ahí en mano En las puntas Y ya está Y listo Y no me hago nada más Y lo tengo así O sea estoy muy 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 contenta Con el pelo De verdad Muy muy contenta Tema de la casa Están obras Siguen obras Es aquello que dicen Lo daremos en septiembre Y estamos en noviembre Y aún no está Así que no os preocupéis Que en cuanto esté Yo os haré un house tour Para que la veáis Sin muebles Porque no habrá nada Pero bueno Al menos lo veréis Y aunque sea por instagram O lo que sea Pero no os preocupéis Que 100% os lo haré Luego Que me habéis preguntado mucho también Los tatuajes Es verdad Me he hecho uno nuevo Que está aquí Es un tatuaje muy fino Que me flipa Lo he dibujado yo Cada cosa tiene un sentido Tiene un significado Nadie sabe lo que significa Es algo que me hago para mí Porque muchos os preguntáis ¿Cómo es posible que De aquella vez que nos contaste Que te lo sacaste Porque no te gustaba nada y tal Y que prometiste Que jamás te harías ningún tatuaje Al de momento Y pues en un año Hacerte cuatro No es que me haya trastocado Es que cuando me lo hice Bueno es que he hecho ya veréis ¡Mamí! Simplemente fue que me hice uno Y ella tozuda Yo quiero uno mami Yo quiero uno Digo no Marta que esto es para toda la vida Fuimos al sitio De los tatuajes Y de hecho yo no tenía Nada pensado O sea tiene 16 años Sí Sí Y fuimos ayer Y me dieron el típico libro Con los tatuajes que han hecho Y yo escogí uno de allí O sea es la mayor niñatada Que he hecho en la vida Que aún no entiendo Por qué me dejaste Hacerme esto Era un demonio De color rojo O sea era encima A todo color Encima de una nube Sacando una lengua O sea era lo más O sea lo más anti yo Y lo que menos me representaba Del mundo Y ahí estaba Lo tenía aquí O aquí Aquí Ni siquiera Realmente es que ni me lo veía Pero bueno O sea era como Mi madre se hacía los tatuajes Yo Es que también tengo que decir Que los 16 de ahora No son los 16 de antes O sea antes éramos mucho más niñas Mucho Mucho Al menos Al menos yo O mi generación Éramos mucho 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 más O sea yo Casi casi jugaba con muñecas aún Y era como ¿Cuál te hayas hecho? ¿El de ese de aquí? No ¿O el de la barriga? El de la barriga El sol Un sol Y ella venía súper contenta Y yo que yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Y también quiero Y aparte ya tenía el piscin aquí Otro Otro Otra cosa Un piscin aquí Que me duró súper poco Seis meses Y tengo la marca O sea no se me ha ido Así que pensad muy bien Lo que ellos hacéis Y esa es la historia Del primer tatuaje Que me hice Y por eso me lo quité O sea y aparte Que fue un shock Quitármelo Pero me lo quité por eso Porque realmente O sea Era un tatuaje que no decía nada de mí Y que no me gustaba para nada Y que no O sea no tenía ningún sentido Tener eso ahí Y ya está Gracias a mí Entonces todos los tatuajes Que me he hecho O sea tienen un porqué Tienen una razón Tienen un motivo Tienen un significado Todo va detrás de De un recuerdo De un lugar De una persona O sea es Es un global Y son tatuajes Que realmente me hago para mí O sea fijaros que Realmente casi ninguno Se puede entender a simple vista Tiene un significado Pero es un significado Para ti No significa que Tiene que ser un significado Para todo el mundo Que todo el mundo Deba saber Sino además Fijaros que este Está hecho para mí O sea me está Me está mirando a mí No es algo que esté mostrando Al mundo ¿No? Digamos Y es algo que diseñé yo Que me hizo mucha ilusión Que son Traces súper finos Elegantes Hay una sintonía Hay una sintonía con este El que tengo aquí O sea todos Van relacionados Y por eso Estoy haciendo esto La verdad Y no estoy nada arrepentida No me he cansado De ninguno De los tatuajes Y creo que no me voy a cansar nunca Por el significado Por el gran significado Que tienen Vale Y otra cosa Que os quería comentar Es mi rutina Un poco de cara Aclaración Por si Malas lenguas Nada de esto Es una colaboración Esos dos productos que saco O sea no es nada No os preocupéis Yo tengo que decir que A pesar de hacer vídeos No he intentado vídeos de belleza Pero Bueno Estar un poco en este mundo O sea no me cuido nada Lo que es el rostro O sea la piel no me la cuido Absolutamente nada 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 Lo único que hago es Desmaquillarme Y limpiarme la cara Con agua O sea uso un solo producto Que es agua micelar Que ya veis que esto Lo enseñé hace no mucho O sea Me la como Porque es lo que uso Cada cada día Para desmaquillarme Y para lavarme el rostro Este maquillado O no maquillado Simplemente para sentirme mejor Y solo me pongo Creme hidratante Aquello cuando salís de la ducha Y dices es que Se me va a cuartear la piel De lo seca que está Pues solo me pongo hidratante Ahí Y suele ser por la noche Una vez a la semana O sea Es un crimen lo que estoy diciendo Pero o sea Es cierto O sea es cierto Es cierto Y yo me notaba que Desde verano Hasta ahora En cuestión de un mes Tenía la piel Super mal Pero super mal Todo esto Los poros como muy dilatados La parte de los ojos Super seca Era como No entiendo O sea Yo que siempre Siempre he presumido Tener una piel bonita Y aparte Siempre que me maquillan Me dicen No estas tienes la piel genial No te hace falta nada O sea Cuando es verdad Es verdad O sea tengo la piel Que es como muy fuerte Y que realmente Y que realmente no necesita Prácticamente nada Más que los cuidados básicos Pero me la veía muy mal Entonces cuando fui a New Look Allí también tienen como una parte De estética Y les dije A ver si voy a hablar con la chica Para que me vea Y que me cuente O sea que es lo que me está pasando Porque La tengo realmente mal Entonces A simple vista Me dijo Tienes la piel sequísima Lo que te pasa Básicamente es falta de hidratación Y Entonces dije Vale pues Házme algo por fin O sea ¿Sabes lo que dices? Necesito Después de No sé cuántos años Sin hacerme absolutamente nada En la piel Un poco de mimos Y me hizo una exfoliación Súper profunda Pues se ve que tenía La capa de piel Súper gruesa Porque no me hacía exfoliación No me hacía nada O sea Y por mucho que te pongas crema No te penetra De tanta capa Que tienes de piel Entonces me hizo Una buena exfoliación Y me puso muchos No sé Muchas cosas De vitaminas De cremas Y de bueno Para Volver a generar Una buena piel Y a raíz de eso Me dijo Vale Ahora te voy a dar Una crema Que tienes que ponértela Cada día Mañana y noche Me dio estas Ampollitas Que son de la marca Montivelo Me las dieron ellas Que son Es ácido Y alurónico Que es hidratación pura Me dijo Póntela Son seis Póntela durante seis noches seguidas Os la voy a enseñar Ayer empecé Son estas botellitas de aquí Y esto es Hidratación pura Tú te la pones Y aunque cueste absorber Te esperas 15 minutos Y te la vuelves Y te vuelves a aplicar Pero consume toda la botellita Y de hecho Es que no hacía falta Que me esperara Tenía la piel tan checa Que me la absorbía Todo en un segundo Y después de esto Te aplicas la crema Y así vamos a empezar A regenerar otra vez La piel Y a cuidarla Y a tenerla Hidratada Como tiene que estar Porque realmente No necesita Nada más Volverás a tener luz No volverás tan mate No se te cerrarán Los poros Porque de verdad Se la tenía muy mal Muy mal Y aparte de esto Lo que sí que hacía De vez en cuando ¿Os acordáis De aquella crema Aquella pastilla Que me compré En Sephora Es esta de aquí Pues esta La he usado No mucho Pero a lo mejor Una vez a la semana En plan Sobre todo Porque es muy astringente Me la ponía Digamos de aquí para aquí O sea toda la parte De la barbilla Que es la zona Que tengo más mixta Y luego Lo que os recomiendo Encarecidamente 100% Y cuando se me acabe Yo os digo Bueno me voy a comprar otra Pues sí Por si acaso No dejan de hacerlo Esto de aquí ¿Os acordáis Que son dos mascarillas Para poros Y para limpiar la piel Es primero Una mascarilla Una mascarilla negra Que es como exfoliación Te la tienes que Masajear y dejar un rato Y luego la otra Que es efecto frío Que es como una mascarilla Como si fuera una mascarilla de arcilla Y te la tienes que dejar 15 minutos Mira Yo no soy una persona Que me salgan muchos anitos Pero una vez al mes Me sale alguno por aquí Por la parte de la barbilla Y cuando me pasa esto Cuando aquello que Sabes que Te está saliendo ya La parte rojita Que tenías un bulto No te ha salido nada Pero Dices Mañana o pasado me sale Pues os lo prometo Llevan dos veces Que me ha pasado esto Me he aplicado esto Y no llega a salir O sea no sale Desaparece Realmente creo que Esto es todo lo que Os quería contar Creo que no me dejó nada Simplemente es eso Pues quería sentarme Ahora un poco con vosotros Y que veis Porque realmente No ha cambiado nada Pues que aunque tenga Un aspecto más frío Con este pelo Que sigo siendo yo Y que no os preocupéis Por nada De verdad Que muchas gracias Por todo el apoyo Que me habéis dado En el último vídeo Que todos los comentarios Son geniales Que de verdad Que muchas muchas gracias Os mando un besazo enorme Que muchas gracias a todas Por estar ahí Por quererme Por apoyarme Por todos los mensajes Maravillosos Que me habéis enviado Por stories Por emails Por privados Muchas gracias De verdad Nada Y que ya está Que estoy encantada De verdad Que os mando Un beso enorme Y que nos vemos La semana que viene